qué tal comunidad raggi.club bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos a tratar unos consejos para las personas que quieren empezar procesos de mejora de composición corporal, procesos fitness en lo que es este nuevo año o personas que quieren retomar el entrenamiento después de haberlo dejado de vacaciones para las fiestas o cualquier cosa que se les haya presentado antes de empezar recordarles que en rugby.club tenemos asesorías para nutrición para cualquier objetivo deportivo y suplementación para cualquier tipo de personas vamos a empezar el vídeo el primer tema que quiero tocar es las maratones de cardio que se proponen a las personas cuando vuelven al gimnasio es muy normal que las personas quieran equiparar y equilibrar de alguna forma de pronto el exceso que tuvieron durante las fiestas de fin de año y se inscriban al gimnasio y lo primero que quieran hacer es jornadas maratónicas de cardio pensando que de esta manera van a quemar más calorías y no funciona así realmente es un proceso que lleva tiempo el cardio en exceso no es la solución al exceso de grasa al sobrepeso siempre la primera opción cuando nos inscribimos al gimnasio o vamos a retomar el entrenamiento después de un tema en actividad es el entrenamiento con pesas entonces tenemos que priorizar el entrenamiento de fuerza en cualquier proceso estén retomando o se estén inscribiendo para empezar siempre por delante el entrenamiento con pesas y de aquí se deriva otra de las recomendaciones que es empezar progresivamente la gente quiere llegar al gimnasio hacer de todo poner pesos considerables y esto es peligroso inclusive puede ser lesivo puede no ser lo mejor va a ser que los rangos de movimiento sean ineficientes que la técnica no sea la correcta entonces siempre que vamos a empezar a iniciar hacerlo de manera progresiva dedicar un par de semanas 8 o 12 semanas principalmente aprender bien la técnica a medida que la técnica se va mejorando ir agregando carga y progresivamente y progresivamente manejar lo que es el tema de volumen de entrenamiento y eso pero lo principal es iniciar de forma progresiva siempre aprendiendo la técnica de los ejercicios y sobrecargándola en el tiempo a medida que vamos mejorando con ella clave para empezar y para las personas que están retomando y quieren volver inmediatamente al nivel que tenían cuando dejaron de entrenar un mes mes y medio atrás no es recomendable hay que volver progresivamente hay que hacer de pronto un test a ver cuál es el nivel de fuerza actual la tolerancia al trabajo que tal estamos respondiendo a cargas y empezar a entrenar con cargas entre un 50 a 60 por ciento de las cargas que utilizábamos antes del parón va a ser la manera óptima de volver y en estos casos en especial sí que va a ser mucho más rápido volver al punto en el que estaba entonces al cabo de unas semanas ya el cuerpo va a estar readaptado nuevamente en los casos de memoria muscular entonces el proceso será un poco más más rápido que tuvimos la primera vez que alcanzamos esas cargas entonces es iniciar con paciencia proclamar bien el entrenamiento hacer unas semanas de readaptación con trabajo moderado y progresivamente ir subiendo las cargas hasta que lleguemos al punto en el que estábamos y ahí comenzar pues una periodización nueva hacia todos esos objetivos que tenemos para este nuevo año y sobre nutrición lo principal es ser organizados ser pacientes y no caer en radicalismo normalmente las personas vienen de un exceso de comida durante todo el mes de diciembre y en enero lo que quieren hacer es cortar calorías de forma agresiva muy radical y esto es muy dañino para cualquier proceso las dietas extremas aparte de que son poco saludables realmente no son sostenibles en el tiempo lo único que nos van a causar es de pronto una pérdida de peso que no va a ser sostenible después va a generar rebote o algún problema adicional entonces cambiar los hábitos para las personas que están empezando o quieren empezar lleva tiempo si ustedes llevan uno, cinco, ocho, diez años con malos hábitos no pueden pretender en un mes arreglar todo lo que llevan haciendo mal durante este tiempo es un cúmulo de cosas que hay que empezar a abarcar poco a poco primero encontrar las calorías que debemos comer hacer una buena separación de macros hacer déficit controlados nada de llegar y cortar todo entonces consumir suficiente proteína complementar con entrenamiento todo de manera muy gradual para crear hábitos tenemos que crear hábitos las cosas extremas no van a funcionar y no van a ser sostenibles entonces la idea de perder peso de generar masa muscular mejorar la recomposición corporal lleva tiempo lleva tiempo y tenemos que para evitarlo con madurez y con mucha paciencia entonces priorizar el consumo de proteína controlar los carbohidratos moderar también las grasas no quitar completamente uno u otro sino encontrar un balance entre la comida y hacer cambios progresivos si el objetivo es perder grasa encontrar las calorías ir cortando cientos, cientos calorías semanales ir cortando ir encontrando ir perdiendo peso y hacer que el proceso sea sostenible y crear hábitos crear hábitos y para terminar empezar a moverse empezar a moverse no se queden empezando que después del puente de reyes que en enero no que en febrero que cuando ya empiecen a trabajar que empezar cualquier cambio por mínimo que sea ya es hacer algo y va a ser mejor que no hacer nada es diferente desear las cosas hacer algo por las cosas entonces hay que ponerse a trabajar y todo inteligencia y paciencia para estos procesos que tienen planeados para este año y les recuerdo que pueden trabajar con nosotros en nutrición en entrenamiento cualquier objetivo ganancia de masa muscular pérdida de grasa y mejorar el rendimiento deportivo entonces saludo para toda la comunidad aquí donde tenemos asesorías también somos distribuidores de suplementación guiamos a las personas para que encuentren el suplemento que verdaderamente necesitan si es que necesitan y eso sería todo comunidad nos vemos conmigo